Pobladores del corregimiento San Rafael de Chucuría han hecho llegar su queja a través de enlaces de noticias hacia la electrificadora de Santander por la falta del servicio de energía eléctrica desde hace ya tres días. El Edil, Ramiro Suárez, así lo manifiesta. En donde hace cuatro días estamos en el servicio de energía eléctrica. No sabemos qué es lo que pasa. La electrificadora de Santander no se hace presente. No nos dicen realmente qué es lo que está ocurriendo, qué está sucediendo, cuáles son los daños. Porque como ustedes pueden ver aquí, está seco totalmente. No está lloviendo, no hay tempestad, no hay nada externo que esté causando estos daños. Queremos la presencia del electrificador en nuestro corregimiento para que nos digan y nos den una respuesta positiva acerca de eso. En el día de hoy, a eso de las 10 de la mañana, se trató de restablecer el servicio, pero ha venido con el quérdalo. Viene una hora, se va, llega otra hora y se va. Ese no es un servicio adecuado para nuestra comunidad. Así que hacemos un llamado al gobierno distrital, al doctor Alfonso, que nos colabore, que gestione entre la electrificadora qué está pasando con este servicio aquí en San Rafael de Chucurí. Aseguran los pobladores de este corregimiento que son varios los derechos de petición con los que han llegado hasta la electrificadora sin que hasta el momento haya una respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!